¡Suscríbete al canal! 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 del Chopo mil veces por disco, por mis playeras y bueno, agradecerles toda esa labor que han hecho por 43 años, por ser un espacio de resistencia cultural, por ser un refugio para todos los rockeros que fueron estigmatizados en los 70s y los 80s y que toda la ganancia de los derechos en la Ciudad de México a través de movimientos sociales, también ustedes son parte de lo que hoy somos como gobierno. Entonces, agradecerles. Dos, hoy vamos a dar a conocer justamente la Declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México, el Tianguis Cultural El Chopo. Un aplauso, es muy importante que nos acompañen. Muchas gracias al jefe de gobierno y a ustedes por hacerlo posible. Y como sabemos, pues fue un espacio que surgió para el intercambio de discos y de culturas y de fanzines, un espacio vivo para jóvenes, un espacio de contracultura y por eso es muy significativo para todos nosotros como gobierno en una ciudad preocupada por seguir impulsando los derechos, la protección y el respeto al patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, grupos e individuos para garantizar justamente el ejercicio de los derechos culturales y de la transformación en los distintos entornos y territorios. Desde su apertura en la década de los ochenta, pues el Tianguis Cultural El Chopo se convirtió en este punto de encuentro imprescindible para la música, la contracultura, otras expresiones por supuesto, donde el trueque fue lo principal, no era simplemente ir a vender cosas, sino cómo podían compartir, intercambiar discos, libros y fue la pauta justamente para tejer una red importantísima en la Ciudad de México de melómanos, de coleccionistas y de encontrar cosas muy raras. Me cuenta, por ejemplo, Pacho Paredes, que le estuve hablando con él, que con muchos artistas que llegaba, por ejemplo, Zainido Conor la llevó al Tianguis y se encontró discos que le dijo que ninguna parte del mundo había encontrado, que era impresionante la cantidad y las joyas que habían en el Tianguis, el Chopo, no solamente para ella, por dar un ejemplo, sino para todos nosotros como ciudadanos, evidentemente, de esta ciudad. Bueno, recordar que empezó en el Museo del Chopo, en la UNAM, que fue un espacio principalmente donde se presentaba música no convencional de distintos tipos, blues, jazz, pero el rock agotó y se apropió de todo el espacio y dejó al lado lo demás. Entonces, se volvió un espacio principalmente para rockeros y tras el éxito que tuvo ahí y muchas cosas más, se salieron a la calle, lo cual fue ya la apropiación del espacio público que primero estuvieron al enfrente del Museo del Chopo. Obviamente han pasado por, pasaron por muchos procesos, luego en el 85 con el temblor y los movimientos sociales, urbanos, se volvieron a organizar de manera más consistente. Hay que mencionar que es el primer Tianguis y el único Tianguis independiente callejero de la Ciudad de México. Eso es muy importante, un aplauso. No están adscritos a nadie, están autoorganizados, tienen sus comités donde se ponen de acuerdo, se regulan ustedes mismos y gracias a eso lograron que este Tianguis trascendiera porque lo más importante era el tema cultural, un espacio cultural, un espacio de resistencia. Entonces, bueno, felicitarlos por esa organización que han tenido y cómo han logrado trascenderlo. Y bueno, ya para terminar, hace rato que compartía con ustedes la emoción de esto, decían, ¿por qué no hacemos algo además de la declaratoria como un mini chopo itinerante o algo así? Y les estamos invitando, obviamente ustedes se organizan, a Faro de Oriente a que hagamos unos conciertos y un Tianguis, representación del chopo, cuando ustedes nos indiquen como parte de la celebración de todo este trabajo que han hecho y también de los 23 años del Faro de Oriente. Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos. Las palabras de bienvenida de la licenciada Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura. Y ahora vamos a escuchar la intervención del secretario de Cultura de la Asociación Tianguis Cultural, El Chopo, César Salas Romero. Buenas tardes. A nombre de mis compañeros, 43 años de resistencia, de lucha, problemáticas, encuentros, mucha música, avatares. Agradezco estos momentos, todo el apoyo, todo el esfuerzo a los secretarios de gobierno, al jefe de gobierno. Y el compromiso que tenemos, como algo que hacemos sábado a sábado, es doblar los esfuerzos para mantener el espacio de Tianguis Cultural del Chopo como una alternativa más para la Ciudad de México y la gente que nos favorece. No nada más Ciudad de México, Interior de la República y todas nuestras naciones extranjeras hermanas que nos visitan sábado a sábado. Y a nombre también de todos los espacios independientes, alternativos culturales, que también luchan a la par de nosotros. Cada quien en sus trincheras, hacen su esfuerzo, hacen que la Ciudad de México tenga más alternativas para la juventud, sobre todo, pero también para la ciudad y los habitantes de esta ciudad. Gracias, gracias de parte del Tianguis Cultural del Chopo, repito, a nombre de mis compañeros, y sobre todo, a las ausencias de todos los nuestros, que ya no están aquí. Gracias. Agradecemos la intervención de César Salas Romero. Gracias. Y ahora vamos a escuchar el uso de la palabra del presidente de la Asociación Tianguis Cultural, el Chopo, Felipe Santiago Victoriano. Primeramente, muchas gracias al jefe de gobierno, maestro Martí Batres. También al secretario de gobierno, Ricardo Ruiz. También a la secretaria de Cultura, Claudia. al secretario de SEDECO, Abdalá. Pero, aparte de esto, quiero mencionar que es el que nos ha firmado un permiso que también nos darán próximamente, de autorización de que el Tianguis está en ese lugar. Ya no lo da la delegación, ya lo da el gobierno. Bueno, en ese sentido, próximamente nos lo darán. Y también a Jorge Munciño, que es el que ha llevado toda la operación de la declaratoria. Y quiero decir que, efectivamente, el Tianguis, en sus 43 años, nació como un movimiento en el Museo del Chopo, pero en general, en general, el Tianguis, cuando tomó la calle, comenzó a echar raíces. Y quiero también aquí decir, y para un conocimiento de los funcionarios, que la misma gente que nos invitó al Museo del Chopo, después nos quería correr. Una vez que nos salimos afuera, tiraban agua para que ya nos instalamos ahí, pero ahora, cuando son los aniversarios, se cuelgan y dicen que ya lo traían en la cabeza. Y me refiero a Jorge Pantoja, porque dice, no, pues el Tianguis así, yo lo traía planificado. Y no es cierto. Entonces, ya afuera, nos organizamos, y todos ustedes, los de ese tiempo, y todos los que han seguido ahí, son los que, en un momento dado, crearon el Tianguis. Somos producto de un proceso, de, en este caso, de la sociedad, evolución de la sociedad. Y hoy estamos en un proceso de transformación en el país. Y solamente así, se vino este reconocimiento. Por eso, somos parte también de este proceso de transformación. ¡Bravo! ¿Sí? ¡Bravo! ¡Bravo! En ese sentido, este reconocimiento que nos dan como institución cultural, es por lo que todos ustedes hacen en el Tianguis. Esa labor de comunidad, esa labor de convivencia, ese es el patrimonio inmaterial. No somos un objeto ahí que se va a quedar y que sea material. No, esto tenemos que seguirlo cultivando. Eso es lo que nos reconocen. El trato que cada uno de todos ustedes, y que seguirá dándole a la gente, y que seguirá generándose entre los compañeros, ese es lo que reconocen. Y qué bueno, porque eso se reconoce, porque son usos y costumbres de nuestro pueblo, y porque son, en ese sentido, lo que traemos adentro, los rockeros, los blueseros, los que les gusta el reggae, los del jazz, que también toda esa música va entrelazada. Entonces, eso es lo que traemos, el amor por lo que hacemos. Y eso es lo que nos reconoce el gobierno. Y nuevamente les damos las gracias. 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 Estimamos la emotiva intervención del presidente de la Asociación Tianguis Cultural El Chopo, Felipe Santiago Victoriano. Y en estos momentos, señoras y señores, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, llevará a cabo la entrega de la declaratoria como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México al Tianguis Cultural El Chopo, que en esta ocasión es representado por el presidente de la Asociación, Felipe Santiago Victoriano, así como el secretario de Cultura de la misma Asociación, César Sala Romero. La declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México, la declaratoria a la letra dice, el gobierno de la Ciudad de México, a través de la Comisión Institucional de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México, otorga la siguiente constancia al Tianguis Cultural El Chopo con motivo de la declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México. ¡Muchas gracias y muchas, muchas felicidades! A continuación, invitamos a las y los miembros del presidium. En este momento, el presidente de la Asociación Tianguis Cultural El Chopo entrega un presente al jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¡Muchas gracias y muchas gracias! Muchas gracias, solicitamos a las y los miembros del presidium sean tan amables de tomar asiento para escuchar el mensaje que nos dirige el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Maestro Martí Batres Guadarrama. Muchas gracias, gracias amigos, aquí. Luego vemos, esa sería una reforma contracultural. Saludo a nuestros amigos del Chopo que están el día de hoy aquí. A los funcionarios, a Ricardo Ruiz, a Claudia Curiel, a Fatlala Cavani, a Jorge Musiño, y saludo especialmente a Felipe Santiago Victoriano, presidente de la Asociación Tianguis Cultural El Chopo, y a César Salas Romero, secretario de Cultura de la Asociación Tianguis Cultural El Chopo. Y saludo a todas y todos ustedes. Bienvenidas, bienvenidos. Quiero... Quiero dedicarles unas palabras. El otro día, en la mañanera, en la conferencia mañanera del presidente, que es un medio de comunicación muy importante, me preguntaron, aunque yo iba por otro tema, pero me preguntaron si el gobierno de la ciudad tendría apertura para reconocer al tianguis cultural del Chopo como patrimonio cultural de la Ciudad de México. Y les dije, me gusta la idea, la veo bien y la veo viable. Y nos reunimos días después con compañeros de la asociación y le pedí al área jurídica del gobierno y al área cultural que trabajaran lo más rápidamente posible la declaratoria. Porque luego estas declaratorias se llevan años. Y les dije, esto es para allá. Y la verdad es que sí los apuré para tener pronto la declaratoria. Y miren que me dijeron ahora en estos días, ya casi está. Y le digo, pues tiene que estar antes de que termine la semana. Y miren, aquí está, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Aquí está la declaratoria. Y voy a decir que a la letra dice, decreto por el que se declara al tianguis cultural del Chopo como patrimonio cultural inmaterial de la Ciudad de México. Es de parte del gobierno de la Ciudad de México para toda la banda del Chopo. Eso. Hoy estamos aquí para declarar que el tianguis del Chopo es patrimonio cultural de nuestra gran ciudad. Muchas veces hemos dicho que la ciudad es una ciudad de ciudades. Pero quienes están en el tianguis del Chopo nos han mostrado por largas décadas que allá hay una de esas ciudades que es diversa, que es distinta e incluso contracultural. Este patrimonio cultural es inmaterial por muchas razones, porque evoca, porque recuerda, porque es memoria, porque hace eco y entre otras cosas evoca un Chopo que ya no existe que se reúne en el lugar donde está el tianguis. Y me refiero a que el Chopo original era el nombre de una calle de la colonia Santa María de la Rivera donde hay otras calles que se llaman Fresno, Sabino, Naranjo. Pero cuando este tianguis nació esa calle ya no se llamaba Chopo, ya se le había cambiado el nombre para honrar la memoria del poeta Enrique González Martínez. Ese poeta que, por cierto, fue un puente con nuevas expresiones culturales. El tianguis se llama así porque el Chopo había sido preservado, el nombre, por el Museo Universitario que se llama Museo Universitario de Chopo a cargo de la UNAM. Institución alrededor de la cual por allá por 1980 organizó, convocó a un tianguis de la música que tuvo tal éxito que muy pronto se salió del recinto, invadió las calles y fue creando una comunidad cultural autónoma y floreciente. Vale la pena recordar los orígenes, las circunstancias y las coincidencias que están alrededor de este símbolo. El tianguis se convocó al principio en un recinto cerrado que es un museo. Recordamos que la palabra museo muchas veces nos suena a vestigio petrificado. De hecho, el Museo del Chopo albergó por décadas algunos fósiles. Pero los museos pueden ser también laberintos de recreación, de conocimiento y de placer. La música, por ejemplo, que fue el primer pretexto del tianguis, es algo que no se fosiliza fácilmente. Las y los jóvenes de los 80 necesitaban un lugar para adquirir y conocer las melodías, ritmos y estilos que la nueva música urbana de México y del mundo estaba produciendo. Ese lugar lo construyeron jóvenes como ellos. Al tianguis del Chopo acudimos todas y todos nosotros para enterarnos de qué disco o qué rola acababan de sacar los grupos o autores que el circuito cultural comercial despreciaba. El tianguis se volvió así la escena más visible de nuestra contracultura, la ventana urbana de nuestra cultura. Que la vieja calle de Chopo se llamase luego Enrique González Martínez también fue una coincidencia feliz. Ese poeta abrió el mundo mexicano a las nuevas corrientes mundiales que trajeron las revoluciones del siglo XX y ese poeta seguramente habría estado fascinado de ver lo que ustedes, la comunidad del tianguis cultural del Chopo ha hecho en estas cuatro décadas. gracias a ustedes la contracultura ya no es marginal sino elemento esencial de nuestro progreso como sociedad y como capital. Pero déjenme decirles algo más. El Chopo es una expresión concreta de la contracultura en México y la contracultura si me lo permiten coincidiendo en parte con lo que aquí se ha dicho es mi opinión forma parte de la izquierda de lo que llamamos izquierda. Debemos reconocer que la amplia gama de la izquierda va de Lenin a Lenon al igual que otros movimientos contestatarios y de izquierda la contracultura sufrió la represión del Estado autoritario en los años 60, 70, 80. De hecho, podemos ubicar el 68 más o menos como el punto que marca la irrupción de la contracultura. El Chopo se crea en la resistencia frente a las presiones del mercado y del Estado. El Chopo es espacio libre para las juventudes de las periferias urbanas primero y después para todas y para todos. Las expresiones, movimientos y grupos culturales también aportaron mucho al cambio de conciencia en esta ciudad. Déjenme decirles, eso es lo que pienso, sin el cambio cultural en esta ciudad no hubiera ganado la izquierda en 1997. Se debe reconocer a la contracultura como una expresión de la izquierda y como parte de la transformación profunda de valores, patrones de conducta, parámetros estéticos y lenguajes artísticos. Declarar oficialmente al tianguis del Chopo como patrimonio cultural de la Ciudad de México. No se crea nadie, no se equivoque, no es un acto ni sacralizador ni fosilizador. Es simplemente decir, banda, ustedes ayudaron también a que la izquierda llegara al gobierno de esta ciudad. Banda, esta también es su casa. agradecemos el mensaje que nos ha dirigido el maestro Martí Batres Guadarrama, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Bien, damas y caballeros, y para concluir vamos a tomar dos fotografías representativas de este acto con las siguientes indicaciones. en la primera solamente nuestras autoridades a quienes les pedimos den un paso más al frente sobre el templete principal y se conjunten para la toma de esta fotografía. A todas las personas les pedimos nos apoyen, tomen asiento, tomen asiento por favor. En la segunda fotografía a todas y todos ustedes les invitaremos suban con nuestras autoridades para que se acomoden y se tome esa segunda gráfica. Por favor, en este momento se tira la primera. Muchas gracias. Ahora les invitamos a todas y todos ustedes se integren al presidium unas personas arriba otras abajo para que todas y todos tengan la posibilidad de ocupar la mejor posición en la toma de esta segunda fotografía por favor. Muchas gracias. Unas personas arriba del templete otras personas a los lados y en la parte de abajo por favor. y o o o o o o o o ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.